Palma que no hace falta si estamos y todos vamos pa' la playa Pa' cura del alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mal caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Pa' cura del alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mal caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Lento y contento, caras al viento Lento y contento, cara al viento Aprovecha que tú estás caliente Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, ¿se ha hecho otra traviesa alguna vez? Una aventura es más divertida si huele a peligro ¡Holi, wey! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Uy, ya! ¡Qué fico arquer! Si te falta el respeto y luego culpa al alcohol ¿Qué dice? ¡Uy, ya! ¡Eso del alcohol me va gustando! ¿Hola? Estoy triste ¿Qué ha pasado? Estoy triste Es que siempre te extraño, te echo de menos cada día ¡Ah! ¡De verdadcito! Sí, de verdad ¿Checaste la foto que te manda el Watch? ¿Qué tiene? Solo te puedo decir que eso que veo ahí, pues me gustó mucho ¿Ah? Eso que ves en la foto de WhatsApp Es la manchita ahí, me gustó demasiado ¿Te puedo mostrar a la gente? No, no puedes Gente, miren ¡No! Algo rápido, gente Algo rápido nomás Listo, nos muestro más Listo Fue algo rápido nomás O sea, ¿te gusta eso? Luchi ¡Uy! Me dijeron que elegiliaste a la Valerix ¿Es en serio? No, eso tampoco ¡Oh, gente! ¿Por qué hablan de eso? No, no, nica, nica No, 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 nica, nica Nicaragua O sea, ¿me piensas hacer una broma o algo para que me termines de bloquear? ¿De qué estás hablando? ¡Si yo estoy tranquilo hoy día! Ah, bueno, está bien No hay problema Bueno, espero que te haya gustado la foto Te voy a mandar otras, pero mejores ¿Sí? Luego Dale, señorita Listo, tesora Cuídate ¡Ale, chiquitos! ¿Cómo están? Oye, de la nada ¿Cómo que? Ajá, no, ustedes me entienden Hola, Fidel ¿Cómo estás? Hola, Adelmiro ¿Cómo te encuentras? Hola, Neymar Hola, Roger Hola, Jesús Hola, Fidel Hola, José Hernández ¿Cómo te encuentras? Hola, Brinkito Lucía Sergio Ha estado con unas cuernitos dorados Nica Dando, hermano Estas son cuernitos azules que tengo yo Ni a esto va a llegar Esa siguiente muchacha Ajita con eso No me voy a decir Hola, chiquitas ¿Cómo están? Muy buenas noches Disculpen si no les he saludado en la entrada Si no les he dicho Hermanos, esperen un momento Me olvidé de atender mi cama Esperen un momento Voy a hacer flash, hermanos Esperen un momento Voy a hacer muy flash Y voy a dejarlo con una musiquita, hermanos Esperen un momento Esperen... Ya, hermanos Ya llegué Espérense Espero que no se hayan ido ¿Ah? Alibui, Alibui ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches, hermanos ¿Cómo están? Bienvenenos al día de hoy A la misa del día de hoy Nada, no se crean ¿Cómo se encuentran? ¿Ah? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué dice? A ver, vamos a leer Vamos a leer Porque así un poco dice ¿Y ese? ¿Cuál chupón? Hermano, me picó la pulga Hola, saludos de Perú Oli, ¿cómo estás? Dice Hola, Lucy Saludos Chiquitos, yo les traigo una sorpresa Porque yo en la lucha Estás un poquito empiladita Con todo esto Así que Nos vamos a motivar un poquito Por manitos ¿Quieren ver qué tanto los motivo? Vale Vamos a poner un perrito Ya, chiquitos Uno, uno Nomás Uno, uno Para relajar así como que el ambiente Ustedes me entienden Vale No sé Depende de ustedes Si ustedes quieren Normal Hola, Animar ¿Cómo estás? Elías Ya en Valdivia ¿Cómo te encuentras? Hola, Estefano Dice Sergio Agregó mi Esto no es el directo de Sergio, hermano Vayan dejando sus reacciones Sus compartidas, pues ¿Qué les parece esta musiquita Que yo les voy a poner? ¿Les parece como bienvenida? Habla ¿Le doy o no le doy? Ustedes digan, hermanos Pongan Sí, 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 sí Si quieren que inicie con todo esto Vamos a iniciar de una manera muy bonita, hermanos Para ustedes Porque yo sé que ustedes son Son gente fiel Siempre está acá pendiente Siempre está como que la luz se prende tarde Ahí están La luz se prende temprano Ahí están La luz se madruga Ahí están Nomás digo Si ustedes quieren ver el bailicito Como me voy a tirar en estos momentos Vayan dejando sus reacciones Y sus compartidas, hermanos Porque yo voy a ser mi perrito, hermanos Vayan poniendo Sí, 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 sí Vamos, vamos, Lu Vamos, Lu Vamos, Lu Ok Entonces ¿Estén listos, muchachitos? Me confirmo, me confirman Así que quiero ver todos los comentarios Solo me moro la Alin Alin, ¿verdad? Alin, Alin, ¿cómo estás? A ver Pongan Sí, sí, sí Si quieren ver el bailisto Que les tengo preparado Pues chiquitos Alin, firme Eres la mejor streamer Ay, muchísimas gracias, hermano Nomás digo Que todo lo que sé Les agradezco a la Alin Que me le fue No se crean No se crean Eres la mejor Ay, qué lindo Alex Morel, ¿cómo estás? Uy, claro Como tiene que hacer surfing Vale, ahí le doy Ahí le doy Ahí le doy Esto es por pana tuyo Y mandamos nosotros Y ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Yo creo que esas estrellas No dejan ver bien ¿Verdad? Ahí está Ya, ahí no más Ya, ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Listo, muchachitos Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, Dalvira ¿Cómo te encuentras? Saludos de Guatemala Hola, Alexis Muchísimas gracias por estar aquí Uy, ustedes están locas, hermanos Buenas chiquitas Solo avisarles Que ya están las donaciones Estrellas activas Hay que Ay, la pisiana Me asustó Este Recordamos que pueden Dejar sus reacciones Sus compartidas Pueden estar ahí Activadukis, hermanos Pueden estar ahí Ahí apoyándonos Hermanos Se me salió Hermanos Si no estaba planificado Ahora sí Que no se me escape Porque luego se me arma Un pleito, hermano Que dice Qué linda que está En la noche Hola, Lucía Gaming Hoy es el cumpleaños ¿Me puedes mandar saludos? Claro que sí Hola, Paul Montesa ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Espero que la pases bien Y la estés Y Mordame, torta No más te digo Ah, espero Lo que te dije Ahí, lo que te susurré Ahí, amigo Ya tú sabes Ah, le agregame Para contactarme con ti Vale Voy a entrar Ok No he cerrado Porque luego me falla Eh Voy a entrar A Tecla A ver cómo me va la situación Por acá Voy a poner Codiguito, hermanitos Así que los que deseen ingresar Vayan poniendo el codiguito Que es 1672 445 Hermanos Déjala ser libres No, hermano No Se quedan ahí Porque yo lo digo Y porque yo lo mando, hermano Ajá ¿Qué dice? Déjala ser libres No ¿Qué hablas? Vals Hola, Vals ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La Luchi Oli ¿Cómo estás? Haciel Hola, Haciel ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Dice A sala Mejor Ay, no tengo salitas, bebé ¿Cómo estás, more? Chicos Yo sé que con ustedes voy a ganar Pues porque yo les quiero contar Mi triste anécdota De que a mí Lamentablemente Me han este Me han hecho bajar mi punto Porque yo estaba en platino En platino 4 Y me han hecho bajar a A platino 1 Yo sé que ustedes son los más pros Me han hecho que son los más pros De todo el sur Así que ustedes me van a hacer subir ¿Esa es verdad? Lucía Dímelo Atéctamelo, Soli Espérense Mi nueva cuenta Neymar Dice yo ¿Quién eres? ¿El Vice? Ay, Dios mío Tengo límites Ay, no Tengo Estoy con la cuenta De límites Dice Parece falso ¿Cuál parece falso, hermano? ¿Cuál parece falso? Oli, chula Oli ¿Cómo se encuentran? Neymar Neymar ¿Qué ha pasado? Dime Estoy soñando O O O esta chica ¿Es chico o es hombre? ¿Es mujer? ¿Alcuna escucha la voz? ¿Es chico o es hombre? Dice Amigo What the fuck Me rompí la uña, mierda Se rompió la uña Hermano Se rompió la uña Oye, el Jacinto Bueno, el Jacinto Yo no juega conmigo, hermano Es que dice Cachero ¿Cómo es eso de Cachero? Ay, Dios Esto me lo promete Ya lo sentí, hermano No me vienes ¿Qué parece falso, hermano? ¿Qué parece falso, hermano? Yo quiero saber ¿Qué es lo que le parece falso a ustedes En mí? Yo no entiendo Dale contacto Dale contacto Dale contacto Dale contacto Dale contacto ¿Cómo es que me voy a hacerle misión en vivo, por si acaso? ¿Cómo? Bueno, chiquitos ¿Qué dice? A ver, a ver Bueno, ya estamos siendo estafados ¿Por qué, hermanos? ¿En qué? ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Estafados de dónde? ¿Por dónde? What the fuck, amigos ¿Ustedes están locos? ¿Estafados de qué, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Estafados en qué? Ay, mi cabellito Ahora sí ¿Estafados en qué, hermanos? ¿Qué ruego está? Ahí voy a dejar mi cuenta Dije, fijado en la parte de acá abajo Para que me vayan a seguir Ya, para los que no me siguen Para los que son nuevos Veo difícil Que subas Con estos ¿Tú crees? Yo tengo Lo bajaron en el más pro del escuadra No lo puedo creer Hola, José Hernández ¿Cómo estás? Ay, Eduardo Bueno, ¿quién sabe? Quizás por acá se hacen Y se salen por allá O Se salen por acá Uno nunca sabe En realidad ¿Qué pasa? Yo tengo de todo ¿Cómo le puedo decir algo? Exterminados A ver, hermanitos Voy a poner una música Dígamelo ¿Qué se me olvidó decir algo? ¿Qué se me olvidó decir? Ah, ya Tú tienes que decir Dímelo, mami Y yo lo digo Dilo, dilo Tienes que decir Dímelo, mami Y yo te lo digo Así es mi frasecita Pes, hijo Dímelo, mami ¡Sahoko, papi! ¡Sahoko! Dice Esa locura tuya es única ¡Claro, pero bueno! Tantas hijos de mi locura Que mi papá Ya me quedó en adopción ¿Tantos hijos? Ni mi gata me soporta ¿Qué? ¡Ay, me va! ¡Uy, mira! ¡Mira esa puntería Del dino! ¡Mira, mira! Es dino Es mujer ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Mano, no creo que sea un No, hermano Es la pitadura de un mosquito Es un zanculo ¿Con quién puedo hacer mis siguientes maldades? Digo, no Digo nomás Digo, digo, digo ¡Ay! ¿Qué dijiste? No, no he hecho nada, hijo Te digo que tú tienes que estudiar mucho Tienes que Dejar de jugar flip flyer Que haces cosas del demonio Tú crees que yo no Tú crees que yo no estoy en tu idiota, ¿no? ¿Han visto? Chiquito y tóxico Chiquito y tóxico, Neymar ¿Cuántos años tienes Neymar? 10, ¿verdad? 11, cumplí 11 Uy, cumpleaños ¿Cuándo? ¿Que no me has tirado torta? Uy, no Ya las manos Si quieres puedes tocarlas ¡Ay, no te crean! ¿Qué fue? ¿Y tú le damos en pp ya? No lo creo, mamá No, todavía, todavía Si me va a ganar No le hemos dado Pero creo Miguel ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, separemos! ¡Tocada a la flaca! ¡Tocada a la flaca! Primera sangre Oh, la culpa de Lucía Lucía, si vine conmigo Hermano, siento que si salto Algo malo puede suceder Así que No voy a hacer brinquitos Solo si son por estrellas Marihuana Oh, pega, 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 pega Oh, pega, 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 pega Oh, pega, 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 pega No, hermano Luego se ven cosas que no tienen que verse Dice, claro Solo si donan Ahí recién, chiquitas No, imagínate Se me sale una lola, mano Lucía, venía de FF No, hermano Flip, flip FF de De FF, hermano Ustedes saben que FF Está sensible Estoy dejando de ser alegría de Facebook FF ya no me está conciendiendo mucho con Con las restricciones Le estoy valiendo con minito Mate, ven, ven, sube, sube Piso 1 Sube No, hermano Dale, dale Buena, buena Tírale piso Buena, buena, buena Uy, me espaldeó Me espaldeó Agáchate, agáchate 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 Uy Alexis Morel Muchísimas Gracias por las estrellas, bebés Gracias por las estrellas Gracias por las estrellas, hermano Chicos, es por este motivo que no me gusta ponerme esos tempe, hermano Porque se me... Mucho y no me gusta Por eso prefiero sin Me siento rara, hermano No me siento yo Me siento muy... Ustedes se ven Ustedes... ¿Qué hablas? Oh, eso no existe acá, hermano Gracias por las estrellas Si quieren, perrito, avísenme nomás Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, salúdame Hola, Perlita ¿Cómo estás, hermosa? Perlita es una de las pocas seguidoras mujeres que tengo La gran mayoría son puros pajines Puros hombres No, hay mi ex No, tabare Pasa, Aidy Entras por código, hermano Y ya está ahí, borró Alguna gente que ya no juega Y... Y normal, ¿da? Neymar, viene Cayó, 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 cayó Mira, me mató el pollo Por cinco nublé, nublé, nublé Primera sangre Oh, pega, pega, pega Oh, pega, pega, pega Brinda Porque brindar es preciso No por lo mucho que me quiso Sino por lo pendeja que me hizo Brindemos por él Madre también Y por la hija Oh, ¿qué está con él? O sea, ahorita jugará a este papi chulo Lógico que le habéis hecho jugar Repro, ¿verdad? Repro Pro player Hasta las últimas, nena Muchísimas gracias Oh, pega, pega, pega Pega, pega, pega Oh, pega, pega, pega Pega, pega, pega Yo tengo que tener cuidado, hermano Porque si no... Oh, ¿verdad? Ah, la vez pasada Inspeccionaste mi biografía Y ni me aceptaste la soli Hermano, como vistas Tengo lista llena Acabo de eliminar a alguien Acabo de aceptar al Neymarcito Me siento rara Hermano, siento que de cualquier momento Se me van a escapar No sé Bueni Saoko, papi Saoko Bueno, el de Marcito Se emociona con el Saoko, ¿no? Rapi, tú, mi mamá, loca No te hagas la loca, mamá Que tú te hagas la loca Para comerte completa Así que dime si tus... Lucia, ¿no te importa Si soy puestita en esta cuenta ¿Jugarías conmigo? Claro, yo juego contigo Hasta el fin del mundo, Neymarcito Claro El negro chuchumau Está acá conmigo Ojo Tanchalón Ven, ven Acércate, acércate Buena, buena Buena Neymar Buena Buena Pro Repro el Neymar Repro el Neymar Va a haber más alas Dice Voy a crear full códigos, hermanos Hermanos, están a mi lado Están a mi lado Están a mi lado Están todos Así que mueves algo Para comerte completo Mueves algo Para comerte completo El malo es que se me nota Te regalas alas Uy, ya Mi ex-duo me quiere regalar Alas, chicos ¿Ustedes qué opinan? Fresh, anormala Uy, ya Uy, ya Uy, ya Yo escucho Yo no me olvido De este mix, hermano ¿Puede regular Que uno está Tanto en peso completo O sea, está en peso mediano Y... Fuera Y... 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 Oye, una bolina Quiero una bolina Tú quieres Tres, mami Mira, un peso completo Puñeta ¿Por dónde vino Tú? Un peso completo ¡Oye, lo muñetan! ¿Qué te quedo? Listo ¡No, no, no! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Puñete! ¡Vame, no, no! ¡Puñete! 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 ¡Vame! ¡Ay, no más, hermano! Por cierto Gracias por las estrellas, Morel ¡Ay, me canché! Elías, ¿cómo estás? Agregas Alucía, ala, Josecita, ¿cómo estás? A ver, a mí ¿Cómo hablan estas conchas? Háblense en la frigada ustedes cuando hablan Tranquilos, nenes Voy a crear nuevo código, hermanos Todos entren por código Hola, Luz, estoy muy bien Estoy muy bien A ver, si de notar te acepta Al menos una partida Bueno, hermanitos Ustedes ya saben Es P por estrellas P por estrellas Entonces cada vez que ustedes quieran Normal, donan Y la lucha se para, pues Se acomoda Ustedes ya saben Hermano, este niño que iba al lado Ay, no, no Hermano, este niño que igualado, hermanos De verdad Muy, pero muy igualado, hermanos Demasiado 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 Nunca habéis tenido tan igualado Dice ¿En qué estás, Causa? Oh, Yoha ¿Cómo estás, batería? ¿Qué onda? A ver, dice Oscar, dice Luchi, agrégame A ver, pásame tu ID ¿Saben qué? Voy a estar eliminando un poquito de gente Con la cual no juego hace 30 días, hermanos Porque yo sé que hay muchos de ustedes Que quieren que los agregue Y pues Luchi Y Pingostini Ojo ¿Quién es ese Pingostini? Hermano Es que no me da ganas de hacer el hijo Pero luego me van a decir No, tú te copias de contenido Mejor no Es que me da ganas Porque me causa curiosidad A ver ¿Cómo se siente una persona? Pues, hijo No, lo acepté ¿Quién es para eliminar? A ver, dice Aquí, chula Al millón Con los plebes Dice En el malecón Pisteando Ojo Tanto ají Con rocoto Tanto ají, hermano ¿Cómo están? Bien dejando sus reacciones Y sus compartidas Bienvenidos a los que A los que recién se unen Bienvenidos a los que No, él no ¿Quién es Galán? ¿Quién es él? Chicos Ustedes díganme quiénes son, hermanos Vayan diciendo con qué nombre salen Porque luego no quiero estar eliminando Y que me digan Mira Luto más eliminado Hola, soy nuevo Bienvenido, bienvenido Ay, ¿quién es Andy? Esperen ese momento Esperen ese momento Dejen que termine de eliminar Para aceptarlo Porque si no Luego me quedo con la lista medias A ver Es porque no puedo ver Ahora sí Ya Kangri Vals Y Andy Listo Dice La neta Plebe ¿Por qué plebe? ¿Cómo que plebe? ¿Qué es plebe? ¿Qué significa plebe, hermano? Si es a lo que yo sé Entonces estás cagado, man Estás cagado Y hermano, ya me acostumbré a las dos colitas Es como que se me volvió una manía De tenerlas Es como que algo significativo mío ¿No? Lucy hace directo Sus dos colitas Tiene que tener Para que así como que empiece Ustedes me entienden Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Así que vayan a misa Nomás, hermanos Estrellitos O pedrito Así que usted ya Ya va Cuídate demasiado No tomes mucho O bueno Toma todo lo que quieras Pero ve con cuidado siempre Más chueca No, no, no Buena Piso Ven, ven, ven Estoy tocada Hay dos Buena, buena, buena Acá hay uno, acá hay uno Uno Ahí, la cuernitos Cuidado que en arriba hay otra cuernitos Arriba hay otra cuernitos Sube, 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 sube No, madre Sube, sube, sube Cangri ¿Se llama Cangri? Cangri, me pego, me pego Y se mueve Ah, no Acá es por stars, hermano Acá es por stars Porque cansa, cansa Me da acá un paro cardíaco, hermano Cangri, me curo, me curo, me curo Cangri, Cangri El Cangri Mira, Cangri, aprovecha Me muero, hermano Me muero, me muero Neymar, Neymar Ven, ven, ven Me muero, me muero No, me morí No me tuve la culpa No me tuve la culpa Porque tuve la culpa Esca Si, Pese o no Como tiene que ser Puede ser, Nargota Para comerte completa Piénsenlo Uy, el pase Ese, ese bendito pase Me busca hasta en tus sueños, hermano Pero, ¿cómo te la quitó? ¿Qué hiciste? Te pusieron restricción Garena, ¿por qué eres así? ¿Por qué son así con Neymarcito? Si, Neymarcito es un niño bueno No es tóxico No habla malas palabras Siempre es respetuoso ¿Sí o no, muchachos? Ustedes que lo conocen Neymarcito Respetuoso Si, no, Neymarcito Es un niño estudiosio Estudiosio Para los que no saben Que es estudiosio Es vago Digo, no, broma, broma Todos los días se saca Menos A, menos A Ya escucharon, ya ven Tocado Corre, hijo, corre Mira Me va a matar acá Me mata Me baja, me baja, me baja Pisa, 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 pisa Uy, me falta pared Uy, miércoles ¿Qué hice? Plebes Ayúdenme a compartir Ojito con eso Puede ser, puede ser Oye, chicos ¿Qué les parece? Comiendo el totoroto A la gente de un TV Pues, churfin Pues, churfin Denme ideas, peles Tocada, tocada, tocada Tocada, Andy Ya, tocada Buena, buena Así se juega, caray En equipo Que se quita el pantalón Ya que no está mi primo Ya no voy a usar manco Claro, pues Es que, ¿sabes qué pasa? Que Neymar No está carriendo Muchachos Uy, tú eres maléfica Con esos cuernos Ay, ya quisiera ser maléfica En mi otra vida, hermano Pero ese papel Ya se lo ganó mi tía ¡Gah! Es broma, es broma, es broma Es broma O no le digan, pero Porque luego están Luego están No sé cómo ustedes se consiguen El FB de mi papá El FB de mi tía La calle me hacen bullying ahí Un poco más falta Que se consiguen El FB de mi tío Uy, estamos cagados Hermanos ahí, ¿ah? Todos son peor que FB Ustedes Hasta mi número de teléfono Los han conseguido Tocada En la cabeza Cabeza Esta plebeya Remata, remata No Me espaldeó Uy, estaba acá arriba Ven, ven, ven Uno que venga Hola, güey Si eres una de muy bien Para mi chula Ay, muchísimas gracias Gracias por las 131 días Siguiéndome Ven, yo me sé todo Pues yo no necesito Leer acá el follow Yo me sé todo de memoria Que se quite Las camas te tocan Te quitan la ropa Y no es misma Te aloca Habla, lo hacemos Puede ser, hermano ¿Una? Habla Una puede ser O no puede ser una Uy, ya Esta, 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 esta parte Ay, muchachos Dice Ay, gracias por el notify, hermano Mesa 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 Que más aplauda Mesa Que más aplauda Mesa Que más aplauda Le mando Le mando Le mando A tu prima O la gente se queda callada Pero nadie dice nada Cangri Cangri Mudo Mi mazo Mi cabeza Todo porque su flaca Le pega Uy, 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 uy ¿Qué fue ese? Claro ¿Tú no sabías que su flaca Le pega al Al cangri? Ya, ahora hablo Eso Ay, a ver Tenía que decirle algo Para que no me hable Si no, no me hable Se le pone chupi Acá hay uno Acá hay uno No, hermano No llego a matarlo Se me pone chupi ¿Ves? Me tiró con un tiro Pero le tiré rojito ¿Estás creando El código de squad? Sí, nenes Dice Hola, Jambil ¿Cómo estás? Hola, Fernando ¿Cómo te encuentras? El día Dice Muy pronto Voy a Peruchula Para llevarte una serenata Uy, ya Como todo mexicano Ahí Bien puesto Me encanta Me encanta Me encanta Uy ¿Cómo es? Por este ¿Cómo era? Si tú no la atiendes Otra Otra No Ella Ella Ay, ¿cómo era la canción? Se me olvidó la mente La tenía cantando ahorita ¿Por qué? Porque si tú no la atiendes Ella buscó la otra Sí, talala ¿Qué fue? Manasa Uy, ¿qué fue? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, chulapiño? ¿Cómo te encuentras? Uy, ¿qué es? O sea, a mí me ha conocido Saber qué es del team chulapi Porque yo sé que Actualmente han entrado Muy pocos del team chulapi Pese tiempo Cuando nos amanece Un video calabrile Mejor no digo dónde No, digo nomás Digo, digo, digo No se lo dejen En serio, tan literal Espérate Espérate, ¿qué es esta? Porque si tú no la atiendes Ella buscó la otra cita Lala Casi me roban la cuenta WTF, amigo WTF ¿Cómo así? ¿Cómo que casi te roban? A ver, explícame ¿Qué fue? ¿Has pasado tu contraseña? ¿Algo? Hermano A mí A mí, hermano Ay, no Es que si yo te cuento Hermano Si yo te cuento Y listán Ay, muchísimas gracias Sí Mi segundo nombre es sexy Ah, no te creas No, no, no Te quiero mucho Ay, yo también, Elías Muchísimas gracias, chicos Me veo muy claro Yo me veo blanca, hermano Parezco blanca Negra No, no es el negra Ni ese blanca nieves Como tiene que ser Rapidísima ¡Mira, me espaldean! ¡Mira, me espaldearon! ¡Qué asquerosos! Esa Lucía Hola, Crisusa ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? Hermano Me veo blanca, hermano Blanquísima Si tu hermana me viera Iría, hermano Te vuelves Michael Jackson En la noche A ver, espérate ¿Cómo me veo? Es que me veo Es que yo sé Ah, no, si me veo bien, hermano Hasta mi cuarto se ve rosa Rosa pastel Rosa floricienta Ojo Alguien me dijo Te amo, hermano El te amo No se le sea cualquiera Un enlace ingresé Hermano A mí me pasó eso Dice ¿Qué fue, mana? ¿Estás con la Skin de Michael? ¿Cómo? Skin de Michael ¿Cómo es eso? ¡Ah, sí! Parece, ¿no? Es que no soy yo, hermano No soy yo Es que he arreglado Algunas cosas Pero al contrario Quería verme más marrón Pero estoy viendo más clara Son cositas Son cositas ¡Ay! Este güey onda No, este güey usa programas Porque me da pura cabeza No más Estoy usando la de Neymar Ojo Luego me empezaron a reconectar En free Y pues fue a recuperarla Pero me cambiaron de nombre Todo Pero pude Ah, hermano A mí me hicieron eso Con mi cuenta de FB, hermano A mí me habían hackeado Mi cuenta de FB Y no sabía cómo Cómo recuperarlo Y fue Y quedé como Con modo WTF, amigo WTF No digo No te digo Que da pura cabeza Perdón lo que dije No te preocupes No te preocupes Yo lo tomo como Un buen comentario Yo lo disfruto Yo lo vivo Así que no hay problema No hay problema No hay problema, baby Vamos dejando las reacciones Vamos dejando las compartidas Vamos dejando todo el apoyo Apoyo, apoyo Antes llegábamos Se lucía súper rápido, hermano ¿Qué pasó? Verdad Verdad que sí Primero para dar cabeza Tiene que ser propia Como la Lucy Por eso es que me agarran primera No, no A mí no me matan por ser manca No, a mí no A mí me matan Porque me ven la más pro del grupo ¿Ves? Cómo Cangri 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 lo mata en primerito También Cangri la fregada Me pasas tú ahí Después por IG Porque no tengo amigos Ya listo No te preocupes Es tan guapa Ay, gracias Perla Es la perla tan linda A mí me gusta la perla A mano Porque la perla siempre me halaga Me dice cosas así Muy bonitas Me sube el ego, hermano Me siento 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 Buenas Hola, Ricardo ¿Cómo estás? Alejandro ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, cracks A ver Hola, 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 hola Saludos Saludos por los que recién se conectan Oye, les invito a dejar su reacción Y sus compartidas Pues hermanitos En un rato En un buen rato Me voy a ir para un tibis A ver qué encuentro A ver qué Hermano No le puedo creer La hueva ¿Qué me está pasando? Gracias por el follow Luis Alejandro ¿Qué dice? Ricardo Dice ¿Cómo ven las partidas? Ay, hermano Me van como que Como que bien Como que mal Pues acá están luchando Por ejemplo El cangre es súper pro, hermano Yo estoy acá de colada Nomás Hermana Ten cuidado Que están baneando cuentas Usadas Usadas por PC Ni cagando Bueno, para mí Una cuenta de Free Fire Es una cuenta de Free Fire Puedo crearme otra Y puedo iniciar de cero Ustedes No, no, no Ustedes recuerden que Perder una cuenta Free Es algo material Lo material se recupera Es solo un juego, muchachos Así que no hay problema Ya, en mi caso Si yo pierdo mi red social Ya es muy A mí sí me perjudica Porque yo trabajo Con mi red social Pero si es solo el Free No pasa nada Aunque Buena Por matarle a esa cachuda Cachuda 2.0 Porque la La oficial soy yoga Obvio Siempre, nena Verás un comentario Positivo De mi parte Ay, qué linda ¿De qué parte de Perú de Perú? ¿Yo? ¿De dónde parezco? De Lima ¿Y tú ¿De dónde eres? De Trujillo De Trujillo Oye, ¿y cuando vaya a Trujillo no me quieres dar un tour? Digo, ¿no? Ojo Puede ser Puede ser Dice Lucy me representa Es obvio, hermano ¿Tú sé cuánto no me ven con eso? Acá en el directo Por supuesto Oye Hinchaleros Acaso, hermano Como tiene que surfe Hermano Dice Eres Este Kangri, ¿verdad? Vale La voz de Kangri Está como que Ajá Como que llamativa Hermanos Como que llamativa Voy a dejar Sus reacciones Sus compartidas Hermanitos Recuerden que tenemos Estrellas activas Vamos a ver Quiero ver si lleno Mi barra este mejor Porque Porque estamos medio Ajá Como que Pi, pi, pi Pues ya te vas Ya se va A ver Espérate Su Instagram Es Carlos Ávila Espérate, espérate Vamos a buscarlo En Instagram Ya me dio Como que curiosidad A ver Carlos Ávila 29 05 Pela nota Que ustedes sacan Por bruto No aparece No aparece Uy, no Me trolle Escucha doble Escucha doble ¿Qué tengo? ¿Tú que me stalkeo? A ver Vamos Claro Acá la gente quiere stalkearte también A ver 20 No 29 05 Pela nota que ustedes sacan En matemáticas por brutis Ojo ¿Tienes 22 años? Sí, sí Estás guapo Estás guapo No sabía que me seguías Ahora te sigo Ah Sí, sí Tengo un directo Ay, buenazo ¿Tú también haces directo? No, no Yo soy manco Ay, chita concha Mírame Que no puedes Me dice que es manco Qué presumido Es este No, no Estoy buscando dúo Uy Puede ser, hermano ¿Cuánto tiempo llevas sin dúo? Un año ¿Por qué tanto? Mirad Hay un chico Que tiene las cejas Muy pobladas Muy bonitas Es de Trujillo, ¿verdad? Y está Y está sin dúa Chicas, si alguien quiere dúa Ahí está No sé Digo nomás, ¿no? Muy alto No, no Tranquilo No, nada que ver Nada que ver Yo acá te cuido Tú estás acá en buenas manos Estás en un buen pechito acá Para cuidarte Hola, Nanda ¿Cómo estás? ¿Quién sos tú? ¿Quién soy yo? ¿De qué? No entendí No sé qué les pasa a ustedes, hermanos Hoy día me ven diferente Hoy día me ven distinta Yo no entiendo por qué me ven distintas Y sigo siendo la misma peja de lagarta de siempre Corazones contentos Corazones A ver, ¿cómo es esto? Me gritan No es Lucía Lucía es otra ¿Cómo que soy yo otra? WTF, hermano ¿Qué te pasa? Soy yo ¿Qué no ves? Igual a mí A ver Estoy con mi piel Como tiene que surfing Estoy con mi furt Amiga, que en la mano Estoy Estoy O sea, solo porque me puse sostén Yo soy otra Tan cagaste Porque El que siempre me vean simple Y que me vean con Se ve diferente Parece plástico Así de la hermana Hasta que cuando me viví Dije ¡Esto es mío! ¡Toma! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¿Qué dice? Está Está más guapa Que siempre ¡Tanto así! Entonces me voy a vestir Como me voy a maquillar Así más seguido Pues hermanos ¡Claro! ¡Como te lo van a mi ropa! Estoy una fregada No, no, ya Pero sí les invito a compartir Dejar sus reacciones Recuerden que hay estrellas reactivas Ustedes saben que compartiendo Me ayudan demasiado A llegar a más personas Recuerden que dejando sus reacciones Es como que Una ayudita Un método Para que el público Encuentre a sus favoritos También, ¿no? Yo sé que pronto Llegaremos a más Hermanos Porque somos Somos una familia Muy pequeña Buena Manas Como tiene que ser Hermano Yo me quedo sorprendida O quizás ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie Ojo Yo Yo le escucho a Kangri Pero le escucho con una vocecita Así bien tierna Pasa, pasa, pasa Hijo, pasa Pasa, hijo Pasa, me bajan No, no, no No, ni cagando Qué asco Mente positiva Siempre Esa voxita Está sospechosa ¿Qué hija? Tapa que derrota Tapa que la ponga en cuatro Ella quiere que la ponga en cuatro Y que se quite el pantalón Y que se quite el pantalón Chicas, yo estaba tranquila Hasta que me dijeron Que alguien no tiene dos Y mis ojitos Uff Brillaron Así como no Te voy a decir No juegues con mis sentimientos ¿Qué? Oye Tú me estás llamando a mí Infiel ¿Por qué? Porque tú estás diciendo Que no juegues con tus sentimientos Piso, piso, piso Ven, ven, ven Kangri 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 Mira ese Kangri Cuidado, cuidado Un parita y ta Ven acá, acá Que la otra está arriba Arriba, arriba, arriba No Lucía, responde en IG A ver, hermana Espérate un rato ¿Con qué nombre estás? ¿Con qué nombre estás? Tienes que decirme ¿Con qué nombre estás? Ah, Perla Verdad Verdad, verdad Ahí te lo grabo Ahí te lo grabo ¿Cómo se llamaba tu amiga? Serín Leiva Vale Me muteo un rato Ya ahí te lo Te lo mando Dame un rato Me muteo un rato Y te lo mando Siren Leiva Verdad Ahorita te lo mando Te lo mando Te lo mando Ahorita mismo Verdad Que te lo grabo Asesinato doble Y ahora sí Ahí te lo mando Yo lo grabé Hermana Pero me pones Como que un sticker Como que acá Ahí está Yo te lo mandé ¿Qué hice? No hay señal Beba ¿Cómo que no hay señal? ¿En dónde no hay señal? Ya ahí sí Puedes código de equipo Yo siempre pongo código de equipo Muchas gracias No te preocupes Cuéntas conmigo Para cualquier cosa Toca Wey Toca Atrás Atrás Puedo 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 Ya te me curó Por acá Gracias Gracias Ay no Tú eres la mejor Muchísimas gracias A ti Por el apoyo Siempre me olvido Es que Tengo Ay carajo Tengo el aumento Muy de lagartija Hermanos Corre 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 Buena Si no Sospechosa La boxita Ah Está arriba Está arriba La boxita En cualquier momento Se va a tirar Y cuando se tire Yo no voy a estar Porque yo voy a estar Arriba Ya Uy me atoré Buena Mente Positiva ¿Cómo? Mander mensajes No hay mal Porque si tú No la atiendes Eh Buscar Otra Cita Lala Ok Hay uno No la espalda Leí Agárralo por ahí Agárralo por ahí Hijo Carrealos Lucy Carrealos Ay no hermano Me tienen que acarrear a mí Más bien Porque si tú No la atiendes Vamos a buscar Otras No creo Que sea Hacker Hermano Asesinato doble No No Viste Viste ¿Cómo Se te golpeó La pared O sea Sí Pero no quiero ser Mal pensada Como decir Como decir Que ellos Están Haciendo Ese tipo De De Cosas Que Que Si No La atiendes Ella buscará otra Cita Lala No Lo 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 ¡Ajá, jazá, jazá! ¡Se lo ven los cachos! ¡Bamando! ¡Ay, no me ayuntas! Seguidooo ¡Docio! ¡Aca tengo gente, aca tengo gente! Tengo gente Tengo gente Asesinato doble Buena, buena, buena Ya, menos Oye, ven Como rico me dicen que carrera es como si yo supiera No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Me mueves en algo, te puedo comerte completota Así que dime si tú solo en la cama te toca Ven, ven, ven Acá hay uno Mira, acá hay uno, acá hay uno Ay, que asqueroso, estaba campeándola Primera sangre Ay, que campeandita O sea Hola Anthony, ¿cómo estás? Tocantísimo Uy, acá están todos, hermano Mira, está el cangriven Ay, me pica la mano ¿Qué dice? Hola Anthony, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has pensado en pasarte a otra plataforma de streaming? Eh, sí lo he pensado Pero me da miedo iniciar de cero Es, aunque no lo crean Es un poco complicado ¿Me entiendes? El tema de, de crear Nuevo contenido para otro tipo de personas Porque tú no sabes con qué Te puedes cruzar Pues no, bueno Para los que, para los que son antiguos Saben que yo inicié Con mucho hate Entonces, este Mira, me dio como que volver a entrar a eso Ahorita estoy bien, estoy bien De, 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 porle De cien por ciento Un cero coma cero cero Un cero 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 O sea, no tengo hate Ahorita yo estoy tranquila, ¿no? No, esta es La de acá es ¿Cuál era? Ah, esa Gracias por las estrellas, amiguitos Muchísimas gracias Vale Me da un poco de miedo que como que Entrar y que Y que hayan como que Jaja Ustedes saben, ¿no? Esos problemitas de De que De que me muestran cositas que Que no deben mostrar Y Y ese tipo de cosas, hermanos Yo como que estoy como que Aja No Las nenas Pero ya Estoy tranquila y no pasa nada, hermanos Ahora sí Te mire niño de diez años, hermanos Yo no soy su mamá Para estar cuidando Los, las mamás Que se ocupen De sus hijos Yo no tengo, yo no soy mamá Para decirles, hijito, apague el internet Porque esto no es horario, no, hijo Yo estoy en un horario que ya Los niños de diez años Tienen que estar en su casa viviendo ya Jaja Eso ya no va conmigo, ¿entiendes? Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Carlos Uy, hermano Oh, música Diablo, señorita ¿Acaso eso me te ve premium o me parece? ¿Estás escuchando música? Eh, sí ¿Puedes apagarme, por favor, Cita? Es un palo Te iba a recomendar la canción Es de Rabo Alejandro Sí, lo escuché ¿Podrías apagarle? Ya la apague ya Gracias Sí, ahora sí te escucho perfectamente Ok, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, mi amor y Lucía Lucía, ¿eres streaming Lucía? No, nada ¿O estás en directo? No, nada Tienes cara que juega Free Fire Tengo que ver ¿Y cómo te reconoces? Como que esas personas que juegan el Free Fire Las niñas ratas Como puede ser, ¿no? ¿Cómo te las reconoces? No, en realidad Pero, ¿eres streaming Perú? Eres de Perú, ¿verdad? Sí, obviamente Tú también Por lo que veo ¿Haces streaming? ¿Haces streaming? ¿No? 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 Oye, qué rico Nos tocó una pizza en quiero ahorita Por favor, salud Salud, salud, salud Oye, no, pero qué raro Porque todavía sí Tu personalidad Pensé que hacías streaming No, mi personalidad es así siempre Conmigo O sea, si tú sales conmigo Lo vas a empezar de la No te madre Eso sí lo más te puedo decir Yo quiero Hay una curiosidad saber Qué hace una persona como tú Súper chévere Aquí en esta aplicación Donde ya no encuentras solo hombres No hay mujeres Haciendo cosas que no van Bueno, yo más que todo entro por entretenimiento Y para no sentirme solo ¿Solo? ¿Por qué solo? ¿Qué es un chico tan guapo solo? O sea, no entiendo ¿Por qué te debes sentir solo? Bueno, yo sí Tengo motivos para hacer Hola Gracias No, no creo Tú debes tener como pucha No sé No sé qué número será Pero bueno ¿Será que uno o dos? No, no No tengo ni uno ni el otro ¿Qué edad tienes, Lucía? Ah, perdóname Yo no me he educado No me he presentado Me llamo Reinaldo 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 Ese nombre es Reinaldo Qué lindo nombre Pero me puedes decir rey si deseas Reino más Claro, mi rey Como tú quieras, mi rey Yo te amo como tú Aunque no tengo nada de rey, pero igual Claro que sí, tienes mucho de rey ¿Qué tengo de rey? Tu voz Tus ojos Mi voz Tu porte Tu sonrisa Ok, así te veo así como que Como que, como que Espérate Quítalo cute esto Ok, como que te veo muy Muy cute Te veo muy No sé, muy kawaii a ti No sé por qué Háblame en español, por favor Como que kawaii Muy tierno, hermano ¿Muy tierno? Ajá Nunca me han dicho que soy tierno En realidad Bueno, te ves tierno Me siento aludido Pues eso Bueno, pero si me leyes tú Bueno, ojalá que no sea mentira No me ilusiones, por favor ¿Tú me ves con cara de chica pendeja? O sea, soy alerio Sí, ¿no? No, pendeja no Pero es bien extrovertida Me acuerdo Eso sí Pero eso no quiere decir que Que yo te vaya a cotorrear mucho En realidad En mi entorno De amigos Me considero una persona muy fría Fría ¿Por qué fría? No sé Es que siempre soy como que Me dicen Ay, estás guapa, ya lo sé, huevo Es como que me entiendes Ah, me dicen No, pero Oye, ¿podemos salir? No, pero sí eres chévere, sí eres chévere No, no, no Eres chévere, por lo menos Eso sí, eso sí, es obvio Y eso que tú no me has visto en las bibliotecas Y es gracia, es gracia Ah, yo también lo sé Pero sí Ah, pero pero parece streaming Pero no me lo que... ¿Es streaming o no? Porque nunca te he visto aquí Bueno, yo he traído a FB Y ahí por ese streaming en peruano Pero nunca me has visto a mí Entonces si no me has visto a mí ¿Cómo voy a ser streamer? ¿Estás loco? No, es que hay streamers Que no son tan conocidos Y recién están empezando Pues, por eso te digo Ya, ya, ok A ver, espérate Claro, si tienes streaming va acá Pues... No, no, no Yo sí aquí, claro Pues ya... Ya, haces directos ¿O estás en directo ahorita? ¿Me están viendo? Sí, pero son muy pocas Sí, pero son muy pocas No te preocupes Son poquitas pero fieles Pero ya, ni te preocupes No, tranquilo Que no quiero generar controversia con tus hijos No, no Tú, tú, tú Tú relájate Tú relájate, déjate Oye, ya pensé Ya te dije No, no, no Porque ya me he tocado varios streamers Me han tocado varios streamers acá Oye, verdad, envítenme la chela Porque tengo una sede Mmm ¿Sabes qué tengo ganas yo? De irme Y así, algo más entre tú y yo, ¿no? Irme, no sé, a la playa Como una pizza rica O una pizza O una pizza O no sé Algo así súper relajado Pero no encuentro con quién Ya, pues todo Que normal, pues ¿De dónde eres tú? Depende de dónde ¿De dónde eres? De Lima, obvio No, pero Ya sé que eres de Lima Tienes cariño y medio ¿De qué parte? Sur, norte Oeste, este Ah, norte, sur Este, oeste Tendremos una fiesta de norte, sur Que se cambió ¿De qué? ¿De qué parte eres? Ah, bueno, de Villa Villa Salvadorres? La mierda ¿Tú? Bueno Estamos cerquita ¿Y ahí tú? Yo soy de Comas Ay, estoy tan cerquita Porque a la vuelta Ya como te llego No, si estamos en la vuelta Llego aquí en avión Llego en avión Llego en avión ¿En avión? Sobra No, yo creo que Yo creo que si tomas tu barco Por el mar de Iba a decir una grosería, bro Perdóname los que son de Bolivia No, dale, espérate Ya que No, 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 lo digo por ahí Perdóname mi grosería Pues para gente de Bolivia Entonces es un momento de acercarse No, pero si pasas con tu barco Por el mar de Bolivia Puedes venir hasta acá Sin ningún problema Ya ¿Recordó? No A la hueá Sí, poco Lucía, ¿qué edad tienes, Lucía? ¿De cuánto parezco? ¿Qué edad tienes tú? ¿De cuánto parezco? A ver Pucha, te pongo mi edad ¿Puedes decir eso? Ojalá consigamos Ojalá consigamos el mes y el año Ok Veinte años ¿Veinte? ¿De qué mes eres? ¡Ah! Noviembre Ya ¿Qué día? ¿Eres mayor que yo o menor? Sí, soy mayor ¿De cuánto, pues? Cuatro años más, casi cinco No jodas Te lo juro, te lo juro Tengo veinticuatro, casi veinticinco No pareces Puta ¿Será que estoy soñando? O ¿O quiero vivir sin sueño, señor Paul? Vale Mira, lo único que yo te recomiendo O sea A ver, ¿será que Cuando era chivola parecía mayor? Porque me paraba maquillando Por los eventos infantiles Pero me dejé maquillar mucho tiempo O sea En toda la época que me dejé Ok Y eso me ayudó Y como que recién estoy volviendo a maquillar Pero ya no me veo tan mayor, ¿me entiendes? Es como que me veo más tiernita Y yo no soy tan tiernita ¿Pero tú te maquillas? ¿Tú te maquillas normal? Eh... Lo... Lo poco Bueno, pucha Yo ahorita te veo Once de diez Así te lo digo sinceramente Pero... O sea, no te he visto, obviamente Recién te veo Desmaquillada, pues Naturalmente Aunque eres igual Eres muy bella De verdad Gracias No, mira Imagínate que tengo más amigos menores que mayores ¿Se nota? Bueno, yo... Yo antes me relacionaba con personas mayores, supuestamente Porque con menores no me lleva... O sea, no tenía esa comunicación con personas mayores Exacto, claro Más que todo por la madurez y la personalidad de uno Claro Pero hay personas menores que yo, que son más maduras que yo, incluso Y yo me sorprendo Mira, yo te puedo decir que me he cruzado con gente de mi edad Yo me he cruzado con un chico de mi edad Y la verdad... Chicos que no saben En chico O sea... ¿Me entiendes? Ya Como alguno de tus seguidores sin ofender No, 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 yo creo que acá ellos saben lo que quieren Deben nomarte Soy un poco vanidos en ese aspecto O sea... Sí, me gusta... Sí, dices que me gusta bajarse la autoestima Como que... Ay, no sé... Pero, ay, hijito Cuando me la subo, me la subo Y ahí me baja la... El ego, el ego Obviamente Puedo tener la autoestima hasta el suelo Pero el ego hasta el cielo Cositas, cositas Terrible, la mini es terrible Uy, ya... Mira, no es porque quiera cortarte ni nada Pero quiero seguir avanzando Porque la gente vaya viendo... Una chico... No, no, sí está bien Pero... Ese es tu hije Pasa tu hije, por favor Ya, ok, te lo paso Está con minúscula Pero tú la puedes buscar como aquí Ya está, ese es mi hije No, pero respondes, ¿no? No respondes ¡Obviamente! Aquí no... Cállese Aquí no respondí, te iba a decir No, sí respondo Es muy tierno, muy tierno Es muy raro que yo diga Es que... Es muy raro, hermano ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Puedes preguntar? Yo tengo unas dudas O sea, ¿hacés eso? ¿Algo por el...? No ¿Puedes contarme? No ¿Sí? ¿Por qué dijiste hola? Y yo como que... No, digo hola Porque de aquí paran saltando De persona en persona Me paran colgando Pregunto por si acaso Yo también me pregunto ¿Por qué a mí me cuelgan? O sea, yo quiero saber ¿Por qué me... ¿Por qué me pasan? Que tengo monos en la cara No les agrado Yo quiero saber eso Yo solo quiero... Yo vengo acá a alegrar a la gente Nada más Mi trabajo es alegrar a la gente ¿Tú eres streamer? Sí, te veo con cara de streamer Ay, me dijeron que tenía cara de prostituta Pero bueno Si tú vienes con cara de streamer, bueno No, no No me molestas No, pues puede ser Veo la silla Veo la cama Veo el gato Gato streamer Como todas las que hacen streamers ¿Cómo tiene que ser, permana? ¿Cómo tiene que ser? No, no O sea Sí hago ya No te voy a negar ya O sea, sí Se nota la cara ¿Cómo que se nota mi cara? A ver O sea Es streamer peo O sea La silla La posición de la cámara La calidad de la cámara Encima el audito La calidad de la cámara ¿Qué tiene que ver mi calidad de la cámara? No entiendo Es que esa cámara sí Se nota como que es para buen directo Pero en cambio otras cámaras Que puta, sale todo pizzeleado No sé qué está pasando Ah, o sea Estás menos apreciando la cámara de otras personas Nomás digo, ah Si ustedes están acá en un TV No, no, no Y tienes una cámara calidad Super 4D Así como para la chanchería No, no, yo, yo Yo no soy mezquino Aquí Cualquier cámara es varia Pero puta, también hay unos Que se ponen su Nokia Pero su cámara de los 80 No se ven ni mierda No te voy a mentir Pero igual Se le respeta Con lo que se intenta Se puede streamer Lo que se puede, se puede, sí Yo intentaba streamar con mi computadora Que era un hamster corriendo La fuente de poder ¿Pero qué se puede hacer? ¿Pero qué se puede hacer? Es lo que dice un hermano Es ok Oye, ya, discúlpame Perdón que no me hayan presentado Mi nombre ¿Cuál es el...? Bruno Bruno, no se habla de Bruno Ya sabía que iba a decir esta balancito No se habla de Bruno Ya Es el estilo streamer Como te digo Así, habladora, animadora Ah, habladora Ay, ya Pero no habladora En el sentido de que jode Si no habladora Así de que... Tienen así como para hacer el show Ah, para hacer el show Ay, ya, chonguera Tú chupias streamer Te voy a estar con tu chela Y tu pilsen ¿Y qué de malo? No, no hay nada de malo Ay, ya, ya No, no, no Lo que se puede, se puede, pe Ya que muy, muy Ay, ay Bueno ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17, tú Ay, es que eres una ternucha Es que eres una ternucha Es que eres una ternucha Está bien hecha Eh, ¿cuántos días parezco? Veinte Gracias Pero no, 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 veinte Ya quisiera yo tener veinte Veinticinco El otro, el otro año inicios Cumplo veinticinco Veinticuatro Tiene veinticuatro Tiene veinticuatro No pareces tan tía, estoy joven Ay, hermano, gracias ¿Puedes decir que soy tía de esta edad? No, no, obviamente no O sea, gracias por ponerme diecinueve, veinte, ¿no? Pero Tampoco, tampoco es como que sea tía, tía, ya O sea, tampoco es como que tengo una cría ahorita Que, que, que mantener No, 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 claro Que bueno, raste con chis Me rasea, peor a ver Bueno, bueno, hay que pasarla bien por, por, por un momento Claro, hay que disfrutar Estamos tranquilos Yo, yo vengo triste por mi clase Estoy aburrido ¿Por qué estás triste? No, triste, no, cansado No, cansado como la mierda Sí ¿En qué estás? Ah, desarrollo de software A ver Eh, joder Normal, puedo... Voy a llamarte No, te voy a dar tu computadora, es así Tú te... Haz lo que tú quieras Te doy La chucha Practica conmigo si tú quieres Puede ser tu... Tu memoria RAM No Tu memoria RAM La fuente de poder ¿Ves? Has estado tomando, ¿no? Se te nota No, sí, hoy O sea, quiero que te... Quiero contarte... Es que es algo que la gente no sabe No estoy como que en esto, en este plan Estoy como que más aburrida No tengo mucho que hablar Y como que la gente como que se aburre un poco, ¿me entiendes? Claro, sí Entonces, dije, pues ya Hoy le meto su... Uno, dos, o tres A lo que salga, pues, ¿me entiendes? Claro, sí Para desarrollarlo un poquito más Porque a veces cuando entro a un TV Estoy como... Pasa porque no sé qué decir Me palteo Aunque no lo creas Si la persona que se paltea Frente... No parezca No, pero no parece porque estás toda activa, ¿no? Ah Yo también suelo ser así, pero... No, no, eh A decirte que eres fea Mejor tú que eres bonito, ¿no? ¿Pero soy fea? No Creo que vas a ser fea, p Claro También, también puede ser Pero como te... Yo también soy así medio tímido Si no, que ahorita... Como vengo cansado, así medio aburrido Estoy medio guavado, p Claro, pero sí Acuenta el turrón, hermano Me has hecho reír No, no, no soy el enciso No es el turrón, ¿no? Oye, no... O sea, qué buena, qué buena Me has hecho reír bastante Mira, no... O sea, quiero preguntarte, ¿sí? Mmm, sí ¿Qué pasa? ¿Pasa irte? O yo te paso el mío O tú gustes A ver, pásame si uno el tuyo Es que la verdad es que yo no publico nada de mi Instagram Soy mío Oye, al menos un seguidor más hubiere Ya van como tres personas que me han pedido que lo sigan en Instagram No, mira, si tú me pasas yo te... Claro, por mí no hay problema Igual... Ni lo uso Ni, ni... Claro, pero ni lo uso Ni uso de Instagram, pero... ¿Ya por qué? ¿Ya por qué? ¿Sí o no? Ya te paso... Ah, no te creas No, sería... No, sería bueno Mi bolsa para vacío Mi clase nomás Y mi familia No, ni cagando ¿En serio? No, yo paso falta porque pucha El chico que quiero que me responda Es un chat No, yo ni siquiera con... No voy a mostrar, hermano Ni voy a mostrar, pero luego... Luego me delata aliante Luego me delata yo, Sara No, no, no estoy transmitiendo No... Es pura finta esta huevada Antes sí transmitía, pero... Me terminé quedando sin tiempo para hacer esta vaina ¿En serio? Mira ¿Verdad? No... Pero es que... Cuando ya estoy disponible para hacer uno está cansado Pero hacer un stream cansado no es ideal Porque la gente se aburre Eso re... No incentivo al... Bien Tomar bebidas alcohólicas es extrañino Pero... Pero pues, ¿no? Bueno, yo sé... Algo me decía... Algo... Algo dentro mío me decía... Lu... Ay... Triste... Al menos... Al menos... Eh... Espero haberte sacado una, ¿no? Una sonrisa... Dos o tres... No lo hagas, ¿no? A ver... Yo por ya, yo por ya, pues Pero... Me alegro que te hayas divertido Me alegro haberte alejado La noche... Eh... No seas tan estresado, mijo Porque así es la vida ¿Qué se puede hacer, no? No, así es la vida No seas tan estresado Eh... De caprichosa Eh... A veces... A veces... Bueno, al menos te alegra un poco Claro... Me... Te has sacado un seguidor Pero has venido acá Ah... Estoy cagando... Bueno... Está lindo... Ojo... Vale... Entonces... Si te voy a encontrar... No dudes en hablarme... Agüesa A ver... Vamos a verte... Si nos encontramos... Ay... Qué lindo... Ay, chicos... Qué tiernos de mucho... Hola, Galindo... ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Galindo? Eh... Por ahí... Había leído tus comentarios, hermano... Listo... Dice... Ya... Hizo efecto... Cagándose... Bueno... Es paraísima... Mira... 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 ¿Ves? Aún... Aún... Aún tengo fuerte... Nada... Está acabado acá... Todo se puede... Aunque no hay nada... No... Hola... ¿Ya? Hola... ¿Qué tal? Muy bien también... Gracias... ¿De dónde eres? Eh... Igual... Lima Perú... En serio... Lince... ¿Y tú? Adivina... Por parte sur... No estaría diciendo... ¿Pero qué tan sur? Eh... ¿O está verde? ¿O dulce? ¿O dulce? ¿Qué diante? No... Pues es... Que como para... Miraflores... No... Bueno... Ya... Ah... Que abierto... Pero si está... Algo lejito de acá... Más o menos... Sí... ¿Y qué tal es? Screamer... ¿Te gusta... Grabar? ¿Te gusta esto? ¿Qué te parece? Gracias... ¿Te preguntaste? Ya sé... ¿Es bueno? ¿Es la única aplicación que usas? ¿Ontv? ¿Usa Omegle de repente? Eh... ¿Uso Omegle? Te explico... ¿No? Cada pasada era... Todo... Yo también... Vengo de Omegle... Y... Es como que... Fatal... Es fatal... Es fatal... Es fatal... ¿En serio? No... Es que la verdad sí... Disculpa por la primera presentada... Quería entrar en Onda... Para que... Acá te vaya a convertir... No, no te voy a convertir... Está bien... Fresh... No hay problema... No hay problema... ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces en tus tiempos libres? A ver... Cuéntame un poco... Eh... ¿Qué te puedes poner en mi casa? Ah... Ah... ¿Está bien? Está bien... Si me entiendo... Me entiendo... Bueno... Yo hago ingeniería... Trabajo... En mi tiempo libres hago fotografía... Uy! También fotografía... Si... Si... Ya lo practico Bueno, lo practico como un hobby hecho No es como que cobre, lo hago amigos De vez en cuando Sí, de hecho que sí Ya lo practico hace más de un año Me gusta viajar De hecho, por mi trabajo También paro constantemente a veces de viaje Viajo por placer y también por charme ¿Qué más se puede decir? No sé, ahora de vez en cuando Cambio, por ejemplo, hago baile También me gusta bailar, me gusta bailar mucho Me gusta bailar Me gusta bailar Bueno, mi género fue ir a la salsa De hecho, la salsa ¡Uy ya! Yo soy buena en salsa En serio, bueno, yo soy la A ver, yo conozco A ver, dime el grupo Tu grupo favorito de salsa Mira, yo no tengo ningún grupo favorito ¿Cuál es una salsa, papi? Perfecto, perfecto, lo saben Entonces, ¿ha sido la casa de la salsa o no? ¿Cómo tiene que ser, hermano? Yo soy de esas personas A la discoteca ¿Cómo? Así Ah, muy bien, está bien Estamos iguales Estamos iguales, muy bien Estamos muy iguales Es que, ¿qué es eso? Ese es brillar Así Echarse esparcha Sí, tiene razón Pero uno va y se divierte O sea, tiene que ser lo mismo ¿No? Fresh Está muy bien, está muy bien ¿Qué estás tomando? Ah, un forloco Un forloco ¿Estás segura? Sí, también Yo te acompaño con agua, nomás Porque no tengo un forloco Está perfecto, me acompaño No pregúntame Te juras, me siento Bueno, en comparación a mi cámara Que se ve toda opaca la mía De verdad O sea, así no soy Con este color Estoy muy oscuro Ah, o sea, tú estás diciendo Que tú no eres color chaufa O sea, tú eres gringo De ojos azules No importa Ya es el color chaufa, la verdad Solamente dije Que estoy mucho más opaco Que tu cámara En realidad no te ves opaco Oscuro La cámara O sea, el color Sí, genial Tampoco He visto personas Sí, en serio Más que la mía Espera No, no se arregla Es posible Yo creo que este Mápolis ¿Crees cómo estás? ¿Así? Claro, pero con la Creo que es tema de ángulo Ah, ok, ok, ok Sí, bueno No nos viene de ahí Así que sí Es iluminación Exacto Es iluminación Pero de repente Si me ilumino un poco Por acá No, creo que no Así que así como funciona esto Pero bueno Tal vez pues lo veo Vale O sea, no te quiero quitar mucho ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Te paso mis dos cuentas De fotografía A ver, te paso esta Esta te paso Esa es la primera Y ahí Reality Focus Y esta es de fotografía Por si por ahí Quieres hacer un listazo Soy curioso Ahí te sigo No te preocupes Un abrazo Cuírate Nos vemos Digo, esto que me merece A ver Este No sé si entendieron Lo que pasó Pero yo me quedé Con un poco de WTF Así que Para explicar el contexto Lucía Esa persona De la que me Dije comentando No, no, no Ya no sigue Lo Lo banié Pero no, ya no sigue Te pones el oso El bot ¿Quién? 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 ¡Yo sé quién era él, hermano! ¡Yo sé quién era él! ¡No saco! Uh-oh Uh-oh ¿Quién? Eres peruano Lo sé, lo sé Está malísimo Está bien Vibras, vibras Escucha No jodas No jodas Está mal Checas la presentación Así Dale, dale Vibras, vibras ¿Cuál es? Ya, ya, ya Lo puedo Qué lindo Tú usabas De patitas De perrito Perdón A veces pasa cuando sucede Bueno Ya le puedo Está cagado tú Y cagando En serio Y en vlog Uy Te suenas Tu cara me suena ayer, hermano Tu cara me suena de ayer ¿Ayer? No sé Ah, se me suena Solo que ayer estaba sin maquillaje ¿Qué es tu gato? ¿Qué es tu gato? ¿Qué es tu gato? Linda cara sonriendo con gafas de sol A ver Está con un chico Hola, bien Con tu enamorado Bien ahí Ay, hermano Y me dijiste Y me dijiste Que está loca Amiga está loca Y yo No, huevo Pacaniga loca Te has hueviado, creo Yo no era No, te muestro justo la parte A ver, muéstrame A ver Creo que tú transmites ¿Qué se hizo en el verde? ¿Yo? En trobo ¡Cacochato! ¿Quieres que tú? No te caes Trobo, Lindbergami Tu mejor opción Bueno, bueno, bueno Ey, Levi Muchísimas gracias por las cien estrellas Escúchame Te voy a hacer una cosa Pueden seguirme en Facebook Como Lucía Gaming Si ustedes quieren, ¿no? Nomás digo ¡Hagan bien! ¿Qué? ¿Qué eres pituca? ¡Haz tu madre! ¡Ay, tu pituca! ¡Respézaste! ¿Qué pituca de qué? ¿Qué te pasa, hermano? No se irá contra de barrio ¿Qué te pasa? ¿Hala somos pituca? ¿Qué fue? ¿Este que era de co... ¿Qué estás tomando, amiga? ¿Qué estás tomando, mire? ¿Qué estás tomando? ¡Por loco! ¡Voy por el último! ¡Voy por el último! ¡Voy por el último! ¡Voy por el último! ¡Haz tu madre! ¡Haz tu madre! ¿Qué fue? ¡Haz tu madre! ¡Estás en directorita! ¡Obvio! Sí, vale Mira, me acaban de donar Obviamente que cuando me donan Yo te... ¡Ya perre, ya me viajaste! ¡Uy, ya! Como tiene que ser, hermano ¡Ay, ahí te doy! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Esperate, espérate! ¡A ver! ¡Esperate, espérate! ¿Tienes links? ¡Oye, gente! ¡No hay más fe! ¡O sea, es malo! ¿Tienes malo? Sí, le escucho, le escucho ¡Muy besan algo para comerte en completona! ¡Muy besan algo para comerte en completona! ¡Ay, me aparta! ¡Oye, pero! ¡Puede regular! ¡Tú no estás tanto en peso complejo! ¡Estás en peso mediano! ¡Maldita! ¡Pero así! ¡Y! ¡Fuera! ¡Y! ¡No! ¡Sí! ¡Para la ahí! ¡Para la ahí! ¡Oye, una bolina! ¡Quiero una bolina! ¡Ay, me aparta! ¡Mira, un peso completo, muñeta! ¡Un peso completo, muñeta! ¡Qué rico, eh! ¡Que más loco! Y dime, ¿y qué juego? ¿Qué juego juego? Espérate, espérate Este... ¡No juego, hermano! Y mi contenido es más, este... ¡Foda! ¡Más chacoso! O sea, ¡ahueveo! ¡Chacosa! ¡Huevea! ¡Ah, su madre! ¡Está bien, ¿no? ¿Y tú? ¿Yo? Antes en Facebook En FB Igual ¡Omegle, nomás! ¡Ah, ¿sólo eso?! ¡Omegle! Y a veces Free Fire Y actualmente en Eterne Eh... Free Dota Dota GTA Roleplay ¿Juega GTA? Eh, sí ¿Roleplay? No el... No el GTA muy historia ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! Y ahora sí, el fío Ya está, ya Eh, ¿qué es GTA? ¿En serio? Roleplay No el... No el... Historia ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje Es un payaso verde Tal vez te habré matado por ahí de repente ¡Eres uno de los verdes! No, mi personaje es payasito ¡Hola! ¡Payasito! De repente, ¿en qué servidor entrarás, joder? Yo tengo otro server ¿Qué trabajas? Eh... De vago ¿En qué... ¿En qué super estás? Eh... Estaba en... En Exodia En la Resistencia Estaba... Ah, ya no entro ya porque ya no hay... Hay mucha gente ¿Estás en Perú? Sí Sí Ya no entro ya mucho Ya no entro mucho, ya Mi amor, salióme, soy seguido ¿Pero qué más me gustó? No, es para mí ahora Ahí, ahí, ahí voy, ahí voy ¿Cómo se llama Alib? Ahora lo busco Ahora lo busco Párate, peto Están donando Párate Gracias a tu seguidor por la asistencia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Se llama... Estefano Paolo Salinas Uy, no Pero dile que soy el loro, dice Uy, el más pingón Uy, entonces sí Mi ganador todo eso Bueno Yo quiero que tú me comentes algo de ti Algo que nadie... Nadie sepe y que recién quieras destapar Algo Pero dile que soy el loro 12 Alimber, él me conoce Cuando nos vemos para aplaudir juntitos Bebe palo de corazón No sé Algo A ver, como ¿Qué te puedo decir? No sé ¿Sabes qué siento? ¿Que está falteado? No No está falteado Pero es como que está como que WTF Y le dije loca ayer Y no... Y no dudo que esté loca Pero... Ayer... A ver... ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver... Vale... Yo estaba en la casa de mi señor No... Le hice blanco Con cabello suelto No me acuerdo con maquillaje o sin maquillaje Y él le agarró y dijo Sígame, sígame en Facebook ¿Cómo va a ser? Ah... Él es su flanco de freca Ay, no me huevié No decís él Me huevié de repente No, disculpa A la mierda Espera un momento ¿Espera un momento te he dicho? Es que... Espérate, espérate Es el que ha dicho este pavo Ha dicho... Ha dicho este Él es... Él es... Este también es el pavo de cojuda ¡Cállate con chatumar hijo de perra! ¿Qué pasó? No puedo hablar Listo, listo Ahí, ahí Ay, la cagada Ya, como diablos Eso que no es cero Ay, la cagada Hermanos Espérense un momento Espérense un momento Acaba de pasar algo Espérense un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, 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 Y ahora sí, regresé, hermano Que acaba de pasar algo Después les comento qué pasó Espérense Ahora sí Pesó algo súper súper raro Ok Ya estoy acá Este güey siempre me pasa No me cae O dirás que mintió Limber Hola Nicolás, tu comentario está de más Me pasaste, men Es que... No, no, no No, no No, no No Hey ¿Qué es esto? Soy de Perú, mi loco Yo no entiendo, ¿por qué re concha tu máquina? Tú me hablas en inglés y soy peruano, hermano Si estás viendo que ahí abajo y sale Perú Por eso Por eso, pero cálmate, vale Tú si eres grosera, vale Este güey está loca Nicolás, en serio Yo te comentario está de más, hermano Demasiado de más Ay, de un rato No 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 Te lo dije Nos íbamos a cruzar de nuevo Hola, Lucía ¿Qué fue? ¿Te acuerdas que te dije que nos íbamos a cruzar? Cruzar Que nos íbamos a... Aquí Te dije Si nos cruzamos... Ah, sí, sí, sí Entré a tu directo Entré a tu directo Estaba ahí Tenías ahí Tienes muchos seguidores que te están viendo Yo tengo una pregunta ¿Qué te cruzaste mientras yo no estaba? ¿Cómo? ¿A quién te cruzaste mientras yo no estaba? Aquí me crucé Usuarios ¿O qué vistes? O sea, de las cosas turbias me refiero Turbias Hasta ahorita no veo nada turbio Por ahora ¿Puedes creer que yo me he cruzado solo con gente que está tapada ahí? He visto creo que uno Pero lo toqué, lo pasé y lo reporté Porcavón Ah, ya, bueno Y chicas, te has cruzado chicas Has conseguido un número de chicas O algo por el estilo Chicas, chicas, chicas Una niña de 10 años y tú Nada más Ni cagando Una niña de 10 años ¿Qué es una niña? Mi pregunta es ¿Qué es una niña de 10 años de acá? Le pregunté lo mismo ¿Cómo me pasó? O sea, simplemente le valisteis comadres y ya Y dice por las 50 estrellas, Lenín O sea, le valisteis madre Yo le pregunto Pues, ¿qué hacen acá? Y él me responde Nada Porque por jugada O quizás no me responde Y se quedan mudos Y me pasan cada rato Entiendo Válido, válido, válido A ver, pero juegas free, ¿no? ¿Verdad? Porque te he visto que estás jugando free Soy malísima jugando Nada Eso es bien malo pues Ahí entre manco nos entendemos Normal, pásame tu ID si tú quieres Pucha, tengo que copiarlo A ver, dame un segundo Si sé que se pasa ya te lo vuelvo a dar Igual Ok, ok, no hay problema Hola Limber, ¿cómo estás? ¿Qué chico que parece deben decir? No, hermano No, toda la gente es morbosa Hay gente que sí es civilizada Hay gente que sí piensa En más allá de esas cosas Que pueden ver acá adelante Pero no me hago problema Ustedes saben de que yo siempre Recalco muchas cositas ¿Ya? Nada más Yo, yo, o sea A ver, en la de mi hijita es que comentario A ver, te voy a darle ahí en el comentario, ¿vale? Esto y esto Se demora demasiado Mi paso Oh Oh, eres tú Hola Hola Intentaste lo que tú estabas haciendo Y me saltaron como 5.000 personas No, es No, me estás mintiendo Me vas a decir que en serio Soy la única persona que habló contigo No No No, pero es género Con estos tipos Pero, claro No, no lleva más La mayoría me saltaron Por ver que era peruano ¿Qué hablas? Qué racismo hay en este país En estos países, Dios mío Que porque somos peruanos Nos pasan No, me ració un peruano también Unos peruanos me ració ¿Le puedes creer que Que unos venezolanos se ofendieron Y me dijeron que era un malcriazo Porque yo dije ¡Cochitumare! Ah, sí, dijeron malcriado Pero yo me lo sabía Si yo soy malcriado Dice mamá huevo Cada rato Buen punto Ah, son tremendos malcriados También ellos Buen punto Yo también fui un poco grosera, ¿no? Pero no fue como que Grosera como que En esa onda de Hoy con No, no fue así como fui contigo ¿Me entiendes? Y no te vieron mamá No te vieron correa Que falta de correa, Dios mío Hay gente, pero no Dije que hacerlo Hay algunos que sufren Algunos que no Pero acá en Perú Somos vivos orientados ¿Qué vamos a hacer? No, no nos vale la gente No nos vale lo que pide la gente Claro Dice que los chilenos Insulten mejor Pero los chilenos insulten mejor Tienes razón Tienes razón Tienes razón Lógico Lógico Oye Este Mira, me da curiosidad saber Desde que yo te salté Que te has cruzado con alguna Pija por ahí Pija, sí Como dos Avísame por favor Como están vestidos Por lo pasado No, es que no es que estén vestidos De la nada Y algunos que aparecen En su sábana Y sacan un Mira, yo encontré muchos con sábana Pero como que me ha valido Es que esos con sábana Son los que tienen Oculto y ve su pinga Pero luego de la nada La sacan ¿Ya? Sí, sí, sí Hay un montón Por acá Ni enterada Sí, cuando vienes aquí Entro aquí tres veces Una en enero Otra en mayo Y otra estoy volviendo a entrar Después de tiempo Aquí en septiembre Y siempre me encontré un pene Pero lo peor es que hay algunos Que son unos de los tíos De cuarenta años Mira, y lo peor es que A veces se encuentran con mirenas Y aún así les muestran Sí, sí Yo me acabo de encontrar Con una niña Imagínate Y yo también digo ¿Y los padres de la niña Dónde están Para que le pongan Como que un ultimato ¿En verdad? Es que también Los niños se pueden Con todos los niños Han sido pendejos Pero han escapado De sus viejos No quieren que los miran Yo no ¿No? Mi papá me sacaba la mierda Yo recién tuve Solo a los diez Pero yo nunca fui Mucho de hacer huevadas Así por virtual Yo siempre Yo siempre lo entrevisto Del colegio No de tecnología Mira, yo siempre En el colegio he sido Muy decente Siempre he sido Como que Obrigada y general Del colegio Del colegio Es que era el salón Del colegio Siempre he sido Como que De esas chicas Que los chicos No se la topan Porque piensan Que es Como que ¿Me entiendes? Y cuando he salido Del colegio Todos se me declararon Bueno, esas chicas soy yo No Yo sí Y el colegio fue terrible Pero antes de pandemia Me llegaron a suspender ¿A cuántos suspendieron En el colegio? Que no sé Te cuento que me pasó Pues me recuerdo Que yo estaba en el baño ¿Ya? Yo estaba en el baño Súper tranquila Mis amigos vinieron Mis amigos no Mis compañeros llegaron Y me mojaron ¿Por qué? Porque pues yo paraba Con un polo Que Bueno, el polo del colegio Era medio transparento En ese ¿Y qué pasó? Que la auxiliar dijo Que yo estaba jugando Con una sola Porque estaba mojada Y yo le dije No, si usted está equivocado Y por decir que estoy equivocada Me mandó papeleza Una semana Expulsada del colegio ¿Una semana Expulsada del colegio? Y yo llorando Y yo le dije No, me voy a darme Expulsada del colegio Yo llorando Te lo juro Ni siquiera mi mamá A mi tía le dije llorando Mi tía llamó a mi papá Y mi papá me dijo Tranquila Ya te expulsaron ¿Qué vas a hacer? Nada Pues hija Ya te expulsaron Mi boca hacía rogar Mi, quédate acá en la casa Así es lo juro Yo pensé que mi papá me decía Muchacha de mierda No, mi papá me dijo Quédate la casa Y yo Bueno Y después No, pero papá Me dio el día Era la hueva Los bebejos Tenerte el día Y de hoy no me salgaba mucho La mierda Aunque sí me sacó Un par de veces Mi mamá sí me sacaba La mierda como Cancha ¿A mí quién me ha pegado? Sigo mi abuelo Os juro Oye Mi papá Una vez nomás Y le dije Me has pegado Así lo miré Y le dije Me has pegado Esa cosa La mierda Le dije Oye Estando cuando 15 Por ahí 6 Y Recuerdo que no le hablé ¿En serio? Yo soy así Yo soy bien orgullosa Hermana Te lo juro Bien orgullosa Y que yo rompa mi orgullo Por alguien Para vacilas Porque me tienes Ahí en tus pies Ni mi papá Mi papá Me tuvo que hablar Me dijo Un error ¿Está dando así? ¿Y por qué? ¿Y su única hija Pes hijo? Ah, no Es verdad Bueno, yo soy Un de cinco hermanos Bueno, te que te pase Lo que quieras pasar Dice Lucía, tengo una foto tuya De tus melones ¿Dónde se toman tus melones? Ya, hermano Pásamela A ver si la publico ¿Qué? ¿Seguidores? Me acaban de poner Lucía Tengo una ¿Estás en directo? ¿Estás en directo? ¿De? ¿Y de? ¿Seguino que no estás? No, pero tengo muy poca gente Tengo solo Está viéndome No te preocupes Este video me has te he borrado Ya te dije Estás en ChupiStream 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 Bueno, escúchame Dice Te lo etiqueto Y cagando ¿No? Tú estás cagado A ver Dijo que A ver, etiqueta Me quiero que me etiquete Pública Le quiero que le publiques ¿Yo? Ander Ah, no Ahora caeré a ti No Hermano, ni por acá Yo no que me ¿Puedo la sala? ¿Puedo por ahí? Bueno, hermanito Como dijo Yo me despido De ti, hermanito Porque si tienes Algo privado mío Pues yo no sé Yo no te lo he pasado No he pasado Así que ¿No hablas a mí? ¿No hablas a mí? ¿Ah? ¿No hablas a mí? No, no le hago un seguidor Bueno, oye Si te vuelvo a cruzar Cuéntame ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viste? ¿Te parece? Sí Te voy a contar Que vi como cinco penes Qué triste Es mi estudia Carajo Oye, sí, hermana ¿Qué tonterías? Tú me pasas siempre Cuando me ves Ni siquiera hablas Me miras Y te vas ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me ha pasado? Ya, ya me rendí Con El chiquito Tiene la pereta Yonide En cero Riesgo En el partido Para el arco Que está defendiendo Dejeni Yonide 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 Tiene la pereta Suoj Yonide Yonide de física o sea como les explico las cosas que yo en directo es como que así bromas como que ha preso así ya está pero no es como que él quiera decir a mí ya tengo un contenido este para que luego le escriba o ganar seguidores o cosas y parece completamente absurdo porque nunca mostraré la gente sabe o sea y lo quiero comentar estuvo de más que no de entender tiene fotos mías hola vas a mostrar a indebidos y no nada gracias de las pocas personas 19 años y tú de cuánto me pones 23 casi casi 24 por un añito hermano me aburre cuando no tienen ni una conversación fluida conmigo y 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 parece chul lo siento, siempre digo huevadas siempre cuando entra alguien como cuando está caliente no me pases espérate, espérate antes que tú me hables, no me pases no me pases todos me pasan ¿por qué estás nervioso? no, es que sí conozco a Chulz ¿lo conoces? es el que juega prefiere yo pensé que lo conocías face to face ah, no, bro bueno, bueno sí, sí parecía chulz no tú, sino el chico que pasó se parecía mucho a Chulz estás en directo, ¿no? sí, pero no hay muchas personas viéndonos hasta ahora, así que ni te preocupes este video va a ser borrado no, a ver, pásame para seguirte ¿ah, de verdad? ay, qué buena onda hay no no hay no hay no no hay no no hay no estoy cagada, amigo lo cagazo hola 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 cómo estás muy bien muy bien pero me escucho pero me escucho de fondo y me estresa y me estresa mi voz de dónde eres de lima perú de lima perú de lima manas y como de un momento al inicio porque te lo juro yo decía no ni cagando y cuando y cuando dije eso de hecho le dije hay una caída y una de lo juro de la calle o sea tu expresión así porque te lo juro y como la gatita como estas la gatita ahí esperanza muchachos que estoy inquieta y un momento no ¿Verdad? ¿Verdad?